Hola a todos chavales, aquí Raymaner33 y bueno nada, hoy os traigo un gameplay de Modern Warfare 3 que será una pantalla de fondo y lo importante es el duel que voy a hacer con una persona bastante importante en este mundo de YouTube es Willyrex y bueno, nada, preséntate Buenas, hola a todos, bueno pues, este soy yo, soy Willyrex, el que está detrás del canal de YouTube, de todos los vídeos Bueno sí, vale, vale, quieto, quieto, aquí lo importante soy yo, claramente Eh, ¿cuántos años tienes? Eh, tengo 17 años Mmm, estás llamando Jorzete, eh Bueno, eh, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿qué es lo que te gusta hacer en tus ratos libres? Y bueno, ¿qué me gusta? Pues me gusta subir vídeos en YouTube, ya sabéis, es como un hobby cualquiera Me gusta jugar a Play, también hago cubos de Rubik y tal Eh, nado, eh, soy socorrista, de hecho Y ahora mismo, ¿qué estás haciendo? ¿porque tienes 17 años? ¿estudias o haces el vago? Porque solo con lo que ganas de YouTube ya podrías vivir, porque ya sabemos lo que ganas Ahora mismo estoy preparando selectividad, a ver si estudio económicas, así que tengo 17 años Vale tío, no hace falta que nos lo repitas 17 veces ¿Qué capturadora capturadoras tienes? ¿son viejas? ¿antiguas? ¿nuevas? ¿recientes? Mi capturadora antigua, es esta Se venía en un envasito, en un plástico Es esto, eh, Real DVD Studio Gold, es esto Aquí conectáis el cable, los tres cables, no puedes jugar por ACMI Y aquí por vez se va el ordenador, lo enchufáis Y listo, necesitas un par de cables más, bastantes de hecho Pero bueno, tengo pensado hacer en los próximos días ¿Cómo instalar esta capturadora? Vale 30 euros nada más, 30 y 25 Los cables se expodrían 50 euros o así Y luego esta capturadora HD, que es la que uso yo ahora No sé si lo veis bien, pero Está aquí, es una capturadora interna Bueno, yo quiero saber cómo es tu habitación Me estás hablando de ti, me estoy aburriendo bastante Me gustaría saber cómo es tu zona de juego Esta es la tele, estoy aquí en mi canal Y bueno, tengo la tele Aquí la play Esta aquí es la tele, la play pequeña La que, bueno, se me rompió la otra Me compré esta, cuatro años de garantía y tal Está aquí haciendo equilibrios Sobre la torre de ordenador Bueno, este es mi... Bueno, ¿con qué gedes grabas? ¿Es uno bueno o una mierdecilla de los chinos? Vamos, que tengo yo unos mejores cascos que los tuyos Yo tengo los Triton X180 Pero bueno, nada, ya nos hemos extendido bastante Ya nos has hablado un poco de ti Y bueno, nada, desde aquí nos despedimos Adiós Un saludo, hasta la próxima Pues no me da la gana de que lo acabes tú Lo quiero acabar yo Un saludo y hasta la próxima Un saludo, hasta la próxima Oye, no te me pongas farruquito, eh Hala, venga Adiós Y no me da la gana de que sigas tú Adiós, que es mi canal